Tema, tenemos una información a esta hora, la versión más fuerte a esta hora de la mañana 8.31 es que desde el entorno del vicegobernador Osvaldo Jaldo confirman que se quedaría en la provincia y que asumiría la gobernación en las próximas horas, si es que por supuesto el gobernador Manzur presenta finalmente su pedido de licencia. Reiteramos entonces, a esta hora el vicegobernador se queda en la provincia según el entorno del presidente de la Cámara. Vamos a estar ampliando por supuesto en cualquier momento y precisamente vamos a la legislatura donde ya está Matías Aguado. Mati, ¿qué es lo que se está comentando por allí? ¿Qué sabes a esta hora? Lo mismo Gaby, lo mismo se escucha por acá, estamos en el primer piso en este momento a pocos metros del lugar en donde está ubicada la mesa de entradas de la legislatura, lugar donde debería venir alguien a presentar la nota por parte del ejecutivo pidiendo la licencia del gobernador para poder asumir la jefatura de gabinete. Bien. Pero la información aquí más reciente es que, primero, eso no sucedió, no ocurrió, nadie vino a presentar la nota. Bien. Y por otro lado, el vicegobernador está en este momento reunido con casi la totalidad de su bloque, llamado Justicialista de Todos. Sí. Está compuesto por 18 legisladores, recordemos. Sí. Reunido en este momento con su bloque, aparentemente hablando sobre cómo quedaría la mesa de conducción de la legislatura, no hablando sobre la posibilidad de escalar algún puesto nacional como vos acabas de decir. Es decir, la misma versión que tenés vos, acá también se repite. En principio, el vicegobernador no aceptaría, pese a las presiones, escalar algún puesto en el ámbito nacional. Por ende, lo que se está discutiendo es cómo quedaría la mesa de conducción de la legislatura. Sí. Recordemos, Mati, cómo está conformada la mesa hasta hoy, porque recordemos que es la línea sucesoria en la provincia en el caso de ausencia, renuncia o cualquier tipo de impedimento del mandatario provincial de ejercer sus funciones. Un pedido de licencia sería en este caso. Quien le sigue a Osvaldo Jaldo, que es el presidente de la legislatura, del poder legislativo, es el presidente subrogante, que en este caso es el legislador Regino Amado, que también trabaja con Jaldo. Luego, recordemos, sigue el vicepresidente primero y una vicepresidenta segunda. El vicepresidente primero es Antonio Ruiz Olivares, también quien está en la línea del jaldismo y quien ha sido, de hecho, candidato, precandidato a senador en las últimas pasos. Y por último está Sandra Orquera, que es de Fuerza Republicana y que es la vicepresidenta segunda. Estas autoridades son relativamente nuevas porque datan, a ver, en cuanto a Ruiz Olivares, ¿no? Porque había un mansurista en la mesa que era el legislador Vargas Aynase, exactamente hasta que se produjo el quiebre del bloque en marzo. Tal cual, es decir, que la mesa de conducción de la legislatura en este momento está compuesta por dos jaldistas y un abusista. Por lo tanto, si es que el vicegobernador queda a cargo del poder ejecutivo, como dice la Constitución, lo que se estaría negociando es que el mansurismo pueda pasar a integrar esa mesa de conducción también. Veremos cómo siguen las negociaciones, vamos a tratar de hablar con las personas que están sentadas en este momento en el despacho del vicegobernador. Pero antes quería mostrarte, Gaby, una particularidad, solamente para que ustedes vean cómo es la cuestión. Vamos a caminar ahora hacia la mesa de entradas de la legislatura. Obviamente que hay mucha presencia de colegas periodistas en este momento. Ahí estamos en vivo. Bueno, nuestro colega de la Gaceta Papel Martínez Soto, ¿cómo va? ¿Todo bien, Martín? Bien, estamos en vivo. Vamos a caminar dos segundos para que vean ustedes. Sí. La mesa de entrada por donde debería llegar y donde apuntan todas las cámaras en este momento. Acá. Este es el pasillo por el cual uno va llegando a un vidrio. Hay un cartelito que dice mesa de entradas y ahí es donde se debería presentar el pedido de licencia por parte del gobernador para, bueno, justamente, quedar, entre comillas, liberado. Sí. Y poder viajar a Buenos Aires para asumir la jefatura de gabinete esta tarde, según se comunicó desde la presidencia a las cuatro de la tarde. Mati. Esta es la oficina, nosotros consultamos recién y nos dijeron que no había ninguna notificación. Bien. Ningún documento. Bien. Mati, hay otra alternativa también que se analizó durante el fin de semana, sobre todo en las reuniones que mantuvo el gobernador con su equipo de trabajo, con sus dirigentes más cercanos, que era una licencia por decreto de necesidad y urgencia, de DNU. De acuerdo, ellos analizaron. Había algunos DNU que no necesitaban un acuerdo legislativo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Desde el jaldismo dicen que esto no es así, que no es posible. Pero bueno, allí están las herramientas para definir lo que puede suceder con el futuro de la provincia. Básicamente, Mati, ¿no? ¿Cómo ha cambiado en estos últimos días? Digo, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de que Jaldo asuma la gobernación por que Mansur se va nada menos que al Gabinete Nacional. Y todos los signos de interrogación que eso supone. Para muchas personas que obviamente en el partido de las PASO se pusieron la camiseta de Mansur, ¿no? Y que quizás en este momento están un poco incómodas, un poco dubitativas sobre lo que pueda llegar a ser Jaldo en caso de llegar a casa de gobierno, más allá que desde el jaldismo se dice que no va a haber cambios drásticos que se va a garantizar la gobernabilidad y que todo lo que se dijo en campaña, por ejemplo, que se había pedido la renuncia del ministro de Educación, Juan Pablo Lichmáger, la renuncia del ministro de Seguridad, Claudio Malay, en principio eso no se trasladaría en acciones, sino que se trataría de establecer un diálogo con los ministros del Ejecutivo. Pero bueno, de todas maneras hay mucha incomodidad en casa de gobierno ante esta posibilidad que, insisto, está normada por la Constitución. Entonces, reiteramos, Mati Osvaldo Jalo, se encuentra en la legislatura, está reunido con prácticamente la mayoría de sus legisladores y allí estamos a la espera con vos, ¿eh? Cualquier momento quedamos pendientes. Perfecto. Gracias.